El tiempo se acaba del mundo y de tu vida Pero hay esperanza en el Señor del tiempo El tiempo no para y vale más que el oro Confía tus pasos al dueño de tu vida Nunca antes fue tan importante como hoy Un segundo mal aprovechado es fatal Lo intentamos sin lograr cambiar Todo lo que ya pasó El pasado se fue El futuro no llegó Un minuto puede decidir perder o vencer Decisiones son tomadas antes de pensar Cada paso que yo doy decide mi futuro No pierdas más tiempo Esa es tu dirección El tiempo no para Del mundo y de tu vida Pero hay esperanza en el Señor del tiempo El tiempo no para y vale más que el oro Confía tus pasos al dueño de tu vida Jesús El presente es un regalo de Dios Hoy tú puedes empezar de nuevo todo Lucha y pídele al Señor Que te dé las fuerzas Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Hay tiempo El tiempo se acaba del mundo y de tu vida Pero hay esperanza en el Señor del tiempo El tiempo no para y vale más que el oro Confía tus pasos al dueño de tu vida El tiempo se acaba del mundo y de tu vida Pero hay esperanza en el Señor del tiempo El tiempo no para y vale más que el oro Confía en el nombre de Jesús El tiempo no para, no para, no para El tiempo no para El tiempo no para, no para, no para Amigos no para, no para Yo amo, no para, no para